El gobierno de Argentina anunció el viernes que facultó a los gobernadores de las 24 provincias del país a adoptar medidas de restricción en la circulación de las personas y en las actividades nocturnas de sus respectivos distritos ante el crecimiento de casos de COVID-19. Según publicó la agencia estatal de noticias, Telam, el decreto presidencial definirá dos parámetros de riesgo que deberán tener en cuenta las autoridades provinciales para restringir la circulación y las actividades nocturnas. Un parámetro será la razón cuando el cociente entre el número de casos confirmados acumulados en los últimos 14 días y el número en los 14 días previos sea superior a 1,20, y el otro la incidencia, cuando el número de casos confirmados acumulados de los últimos 14 días por cada 100.000 habitantes sea superior a 150. Lo que se está haciendo hoy aquí es justamente eso, definir cuáles son los indicadores de riesgo y sobre esos indicadores de riesgo, suponiendo un semáforo, si esos indicadores de riesgo dieran rojo, bueno, efectivamente allí se tienen que tomar medidas de restricción de circulación. En tanto, las medidas de distanciamiento social preventivo y obligatorio dispuestas por el gobierno de Argentina para controlar la pandemia se extenderán hasta el 31 de enero. Con información de la Oficina en Buenos Aires, Argentina, Noticias Xinhua.